La montaña de la tierruca El sabor de la tierruca Es una novela de el gran escritor de Santander Pereda, José María de Pereda Las balaustradas, las solanas Que claro, hay que aprovecharlas también para que se seque la ropa Que a lo mejor lleva un día o más de un día largo Lloviendo sin parar Las parras Que han llegado ya al octubre con algunas uvas Que no llegan a madurar mucho Aunque algunas tienen buena pinta Ahí se ven unos racimos A pañados En los batiburrillos De la existencia se podía decir Donde hay personas Hay vida Hay cachivaches Botas que se dejan A secar fuera Otros que prefieren acristalar Con las galerías Y tienen ventanas de guillotina Y tienen ventanas de guillotina Como a la gente Le gustaba vivir y vive Esta casa muy típica Tiene las famosas orejeras Que yo no sé cómo Se llaman a estos muros Que salen laterales Para prestar un abrigo Un remanso A la solana Piedras fuertes Madera fuerte Antes todo de roble Ahora se ha metido el pino Para la construcción Porque es muy fácil de trabajar No así el roble Ni de conseguir Los árboles Higueras Aquello es un nogal En fin La montaña de Santander Alguna vaca Se ve en los prados Y otros esquilones Que oímos por aquí Parece que están llegando Está llegando Alguna vacada Aunque No sé por dónde la oigo Parece como si fuera Interior Alguien que hubiera hecho Un artilugio Con esquilones Y estuviera sonando Dentro de las casas Bueno Los perritos Bonachones Acostumbraos a la gente Y con esta casa Que parece Ser un poquito más antigua O menos restaurada Pero muy bien apañada Hasta luego chicos